La información en el Mapuchito Noticias tiene que ver con un hecho policial que ocurrió en la tarde de hoy en Viedma, había cuenta que un motociclista falleció por las heridas sufridas en un choque ocurrido con un vehículo que estaba estacionado. De acuerdo a los primeros datos, la víctima habría perdido el control de la moto que conducía y como consecuencia habría impactado con el mencionado vehículo. Este hecho ocurrió a última hora de la tarde de hoy, cuando el hombre, que iba acompañado por otra persona, se trasladaba hacia el barrio Lavalle. Allí trabajó la gente del Ciarmi, quien llevó a los heridos, como corresponde o es de rigor, al hospital Artemides Sati de la ciudad de Viedma. También se conoció posteriormente que el hombre era un trabajador de la construcción de 49 años de edad, Carlos Antonio Arias, y por tal motivo la UOCRA ha expresado su pesar por esta lamentable pérdida. Repito, esto ocurrió en la tarde de hoy en la capital provincial. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Suscribite a México.